El día de hoy he invitado a dos pequeñitos muy inquietos porque yo tenía que mostrarles esta colección divina de Babyfresh que se llama Tribu y que está disponible para toda la familia. Ya aquí tengo guardadas las camisitas de Matilde y de Santiago porque al final les voy a mostrar cómo se ve toda la colección. Pero además los invité porque son ellos quienes me han convertido en toda una mombo, en esa herenta del hogar que todas queremos ser. Bienvenidas a un nuevo capítulo en La Aventura de Crecer Juntos. Este video es muy especial para mí hacerlo pues yo en un momento de mi vida me sentí un poco perdida, sin valor, que no he aportado a mi hogar por no trabajar en una gran empresa y equivocadamente pensaba que lo único que hacía era cuidar a mis hijos, como si fuera poco. Pero en fin, sé que muchos de ustedes también en algún momento se han sentido así y por eso hoy con este video quiero reivindicar esa labor que hacemos las mamás, ya sea que estemos desde casa o estemos afuera en grandes empresas o estemos aquí incluso emprendiendo con un negocio o nuestro gran sueño. Y por supuesto darles una guía de cómo ser toda una mombo. La clave está en empezar por nosotras, en autovalorarnos, en darnos la importancia que merecemos. Porque si no nos damos la importancia nosotros mismos de esta labor tan ardua que hacemos, ¿entonces qué? En segundo lugar debemos tener clara cuál es nuestra visión de autorrealización femenina. Y esto es importante porque de ahí depende el valor que nos demos. Nuestra autorrealización es trabajar en una gran empresa y ser grandes ejecutivas. O por el contrario, ¿esa autorrealización está en emprender, en crear un negocio desde la casa? O por el contrario, ¿está en dedicarnos a nuestra familia y ser mamás 24-7? Cualquiera de las anteriores es absolutamente válida. Pero aquí lo importante es saber que cualquiera que elijamos para ser una mombo real, debemos tener como prioridad nuestro hogar, nuestra familia. En tercer lugar es importante que sepamos que al elegir ser una mombo, vamos a hacer un acto de amor impresionante. Esto se trata de entrega y de sacrificio, en el buen sentido de la palabra. Entendamos de una vez por todas que las mamás, y más cuando somos mombos, somos heroínas. Porque si decidimos estar en grandes empresas, tenemos que sacrificar de alguna manera tiempo del hogar. Si decidimos ser mamás 24-7, debemos sacrificar al menos por un tiempo esos sueños laborales. Y si decidimos emprender, logramos tener un poquito más de equilibrio, pero el sacrificio está en el tiempo. No conozco ninguna emprendedora que no esté a las 3 de la mañana, sentada en un escritorio, o a oscuras en su cama, con los niños durmiendo al lado, intentando sacar adelante sus sueños. En cuarto lugar, una vez entendamos que gerenciar el hogar y ser esa mombo, no es el camino fácil, sino todo lo contrario, porque tenemos muchas responsabilidades, podemos tomarnos este trabajo con mucha seriedad. Y a seriedad me refiero a crear hogar. Y por supuesto, a gerenciarlo para poder llevarlo a donde queremos. Y para lograr crear ese hogar de manera inteligente, debemos pensar cosas como ¿Qué valores queremos que tenga? ¿Qué líderes queremos formar? ¿Qué vamos a heredarle a nuestros hijos? ¿Bienes, dinero, cosas o recuerdos, valores, risas y abrazos? Debemos pensar también cuál es la misión y cuál es la visión de ese hogar que queremos. Tal cual lo harían las empresas. En quinto lugar, yo siempre les hablo de organización. De hecho, en el video pasado les mostré un poquito cómo hacía yo mi horario personal. Y para ser una mombo, esa organización no es la excepción. Así como las empresas tienen diferentes áreas, también las tenemos en nuestro hogar. Y debemos identificarlas para poder trabajarlas. Por ejemplo, está el área familiar, pero también el de los quehaceres de la casa como El aseo, el orden, el área personal, Como la relación con los hijos, sus problemas, sus tareas, la relación con el esposo. Pero también está la financiera. Allí están las cuentas, los recibos, la planeación económica. Y otra podría ser la planeación. Que se hace día a día, que se hace mes a mes, mercado, menús, paseos, viajes, visitas, compras. Y estos son tan solo unos ejemplos de los que yo manejo. Pero ustedes deben hacer su propia lista, identificarlas y sobre todo aprender a delegar. Porque nosotras no podemos hacer todo. Pero sí debemos tener todas esas áreas aquí en la cabeza. Porque finalmente somos nosotras como mombos las que las controlamos. Mamás. Las primeras palabras de un hijo. Verlo dar sus primeros pasos. La guía amorosa de la mamá. Conocerse diariamente. Crecer juntos. Estar presente cuando inicie a gatear. Ver salir su primer diente. Dormirlos. Darle su besito de buenas noches. Asistir a sus actividades de jardín. Son momentos de autorrealización tan importantes como el de una alta ejecutiva. Y por eso hay que tomarlos con tanta seriedad. Esto nos hace tan importantes como la persona que ascendieron en la gran empresa. Como la que por fin termina un máster o una especialización. E incluso como la que logró finalmente que la nombraran presidenta de su empresa. Y no me malinterpreten porque no estoy únicamente hablando de la mamá que decide quedarse en casa 24-7. Esto también aplica en su medida para grandes ejecutivas o para emprendedoras. Las invito a que valoremos todo lo que tenemos que hacer como madres para poder gerenciar nuestro hogar de la mejor manera. Y la mejor manera de hacerlo es dando lo mejor que tenemos. Organizándonos siempre. Y entendiendo la importancia de ver nuestro hogar como lo más valioso que tenemos. Como sea que podamos, estaremos dejando un legado invaluable para nuestros hijos. Y esa sí es la verdadera realización como mujeres. Ser esa mombos soñada. Esa que tiene un trabajo tan valorado que jamás podrá ser remunerado sino con besos y muchos abrazos. Y aquí está mi hogar, mi familia y mi prioridad. Lo que he construido como mombos. Y por supuesto tenía que llevar las camisetas que hacen parte de la colección tribu de Baby Fresh. Qué lindo llevarlas por este video que habla de ese rol que como madres nos llama a unir a nuestro hogar. A edificarlo y amarlo hasta con estos pequeños detalles. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video aquí en La Aventura de Crecer Juntos. Chao, chao.